Vamos de inmediato a la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Casi cuatro decenas de personas fallecidas, solo tres de ellas son imputables a funcionarios policiales que actuaron incluso al margen de las brigadas encargadas de orden público. Uno era un policía de tránsito de una vía principal de la periferia de Caracas que de manera incomprensible había un grupo de manifestantes violentos ahí quemando y llegó y disparó. No tenía por qué estar ahí, no era un funcionario de orden público, nadie le dio la instrucción. Bueno, está detenido y procesado por la justicia venezolana. Otro caso, un policía de un estado, policía estadal de Carabobo, igualmente. En una noche un grupo de delincuentes estaba saqueando e intentando entrar a una urbanización y este policía también disparó su arma de fuego, siendo desproporcionada la respuesta, también está detenido y privado de libertad. Y un tercer caso, en otro estado, Lara, un guardia nacional que sí estaba en ejercicio de control de orden público e hizo uso indebido de su arma de fuego. Porque el presidente Nicolás Maduro ha prohibido, con todo el riesgo que ello comprende, que los funcionarios que estén en tareas de orden público no lleven armas de fuego. Ni siquiera las permitidas, que son las de perdigones de plástico. Porque sabemos que por experiencia propia, lo vivimos en carne propia, los escopetas de perdigones de plástico, se pueden cambiar los cartuchos por instrumentos letales. Y el presidente no quiso correr ningún tipo de riesgo. Y tuvo mucha razón, porque hay un patrón de muerte en los últimos asesinatos, que es precisamente con balines, objetos de metal contundentes, disparados con armas caseras. Si la guardia estuviese usando los escopetines, ya estuviesen diciendo que fueron los guardias los que usaron, les cambiaron los cartuchos y tal. No han podido hacerlo porque hay toda la evidencia gráfica de que la Guardia Nacional no está usando ni siquiera las armas reglamentarias para el control de manifestaciones. Contención física, agua y gas lacrimógeno permitido por los parámetros internacionales. Frente a eso, el presidente Nicolás Maduro dijo, una salida política. Ellos no quieren elecciones. Ah, esto es un dato muy importante. El domingo de Ramos, el presidente dice, yo, previendo lo que ya venía allá, fueron los primeros días de la violencia. Yo estoy de acuerdo cuando el CNE diga este año que vayamos a las elecciones regionales y pido que nos sentemos para un acuerdo político que nos permita ir a unas elecciones regionales en paz. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta? No queremos elecciones. Elecciones no, libertad sí. Maduro, vete ya. Entonces, no es un conflicto electoral. Ah, entonces calaron la propuesta. No, ya no queremos elecciones regionales, queremos elecciones generales. Algo que no está previsto en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Juego trancado, como ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro. Y frente al juego trancado, bueno, la única solución es apelar a la soberanía popular, que nuestra constitución lo permite, lo estableció, lo reconoció. Y miren, todo esto nos ha llevado a ir al proceso original, el diario de debates. Y es increíble la historia, ¿no? Cuando uno debate, cuando uno plantea, nunca se imagina los acontecimientos futuros que vendrán y cómo aquellos debates terminan siendo, dejando abiertas las puertas del futuro, ¿no? Y el artículo 347, 348, lo deja claramente establecido. Ustedes tienen la gaceta del decreto del presidente, ¿no? Bueno, y les voy a, me voy a detallar, voy a detallar un elemento que es muy importante para combatir las matrices de opinión que se han dicho acerca de la inconstitucionalidad de la convocatoria, ¿no? El artículo 347 de la constitución dice, El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. La Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes. Los consejos municipales en Cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral. Artículo 349. Aquí está el carácter supraconstitucional. El presidente o presidenta de la República no podrá objetar la nueva constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la nueva constitución, esta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Dejamos hasta previsto, si el presidente no quería publicarla, la Asamblea podía tener su propia Gaceta. ¿Qué ha dicho la derecha? Y algunos sectores, pues, que a veces, de buena voluntad, otros uno no sabe si tan de buena voluntad, desde posiciones de izquierda, intentan siempre cuestionar cualquier acción que conlleve a avanzar en el proceso de continuar por la revolución democrática y pacífica. Dicen que el artículo 348 dice que el presidente tomará la iniciativa, pero que él no puede convocarla. El artículo 347 dice que el pueblo puede convocarla. No dice que solo el pueblo puede convocarla. Y el 348 indica a través de quién la convoca. El presidente, de la Asamblea, de los cabildos o del propio pueblo con iniciativa de firma. Eso puede ser un asunto de interpretación constitucional. Pero todo buen constitucionalista, como nos han enseñado los doctores Isaias Rodríguez y Hernán Escarra, tiene que ir a lo que se llama el espíritu del legislador o del constituyente. Y no fue una omisión, fue un debate muy claro del día 9 de noviembre del 99, la sesión de ese día, donde el constituyente García Ponce lee en nombre de la Comisión Constitucional el artículo tal cual está, el 348. Hay un constituyente, Manuel Quijada, que presenta una contrapropuesta. El presidente de la Asamblea Nacional, constituyente de entonces, Luis Miquelena, le pide que aclare, le dice, ciudadano constituyente, le pido aclare lo leído. ¿Puede el pueblo convocar? ¿A través de qué mecanismo puede hacerlo? Pues allí se dice que el 15% de los electores tiene que hacer una representación ante el Congreso, ante el presidente. ¿Cómo se haría esa convocatoria que usted dice? Y ahí se emprende un debate, un tutú. Y finalmente le dice, pero explíquese pues. Le dice, no, porque no dice que el pueblo puede convocar a un referéndum. Y el presidente de la Asamblea le responde, pero dice que el 15% de los electores puede convocar al referéndum. Eso es el pueblo. Dice, ya el pueblo está incluido como convocante. Y ahí tienen otro intercambio y finalmente el presidente dice, primeramente vamos a votar, si vamos a discutir o no este artículo, ¿no? Una medida muy democrática del presidente paró el debate, porque no nos vamos a meter en una discusión de un artículo, ¿no? Tiene apoyo la proposición del constituyente Manuel Quijada. Los constituyentes que estén de acuerdo se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. fue negada. O sea, los constituyentes de manera explícita negamos la inclusión, porque consideramos que no era necesario convocar a un referéndum porque ya la figura existía. Se convocó en el 99 un referéndum porque no existía en la del 61 su promesa electoral. Pero por si quedaran dudas, el artículo 392 siguiente decía, se someterá al referéndum después de todo aquel debate típico que pasa en el Parlamento, el representante de la comisión dice, pero es que este debate ha sido un beneficioso porque lo que plantea el constituyente Quijada ya está en el 392, en el siguiente artículo, ¿no? Se considerará aprobada o se convocará al referéndum y se considerará aprobada la convocatoria a la Asamblea Constituyente si el referéndum llamaba al efecto el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos. Si el resultado del referéndum fuese negativo, no podrá presentarse una nueva iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en el mismo periodo constitucional. Es decir, este artículo sí preveía y se abre un largo debate muy interesante acerca del poder originario que nosotros no podíamos normar a la futura Asamblea Nacional Constituyente y... hasta que el presidente de la Asamblea dice, bueno, en verdad esto es un desastre este capítulo. manden esto a la comisión y vuélvanlo a traer. Y la comisión trajo el 347, el 348 y el 349 que fue lo que quedó aprobado. Me detuve en este detalle porque es muy importante que ustedes lo tengan como argumento porque se dice que Maduro no puede convocar tiene que llamar a un referéndum. No, de manera expresa el constituyente debatió el tema y no lo consideró necesario, sino que la convocatoria implica ya elegir a los constituyentes por voto secreto, directo y universal que es lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en la Gaceta Oficial del primero de mayo. Convocar artículo 1 en ejercicio de las atribuciones que me otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 348 y fundamentado en los artículos 70 convoca una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana y de profunda participación popular para que nuestro pueblo como depositario del poder constituyente originario con su voz suprema pueda decidir el futuro de la patria reafirmando los principios de independencia soberanía igualdad paz democracia participativa y protagónica multiétnica y pluricultural y el artículo 2 nos dice los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral mediante el voto universal directo y secreto con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad igualdad justicia e inmunidad de la república y autodeterminación del pueblo segundo elemento que se desató de inmediato que la asamblea va a ser una asamblea nombrada a dedo por el presidente va a ser electa cada constituyente por voto secreto y directo y universal el presidente Maduro ha planteado dos ámbitos un ámbito territorial donde se elijan primero se postulen por iniciativa ciudadana no por partidos y se elijan en los circuitos municipales como queden dos municipios un municipio lo que definitivamente dictamina el poder electoral que es este otro elemento importante de acuerdo al artículo 293 de la constitución el órgano encargado de fijar las normas electorales organizar los procesos electorales etcétera porque allá hay otra matriz que las normas para ir a las elecciones tienen que ser sometidas a referéndum no la constitución establece que hay un órgano que es el que establece las normas para ir a cualquier proceso electoral imagínense que en cada elección si hay un cambio de circuito o tal hay que ir a referéndum a ver cómo es que vamos a votar hay un poder electoral constitucional artículo 293 ¿no? y el presidente plantea volviendo a los ámbitos un sectorial ¿por qué? el proyecto original del movimiento bolivariano 200 y de nuestro comandante Hugo Chávez siempre fue la idea de una constituyente popular él decía que cada sector tenía que tener su voz propia claro cuando llegamos al gobierno si los sectores no existían no había base de datos los pensionados eran 200 mil mientras todos los adultos mayores eran 2 millones de personas los estudiantes eran una minoría los que estudiaban en las universidades públicas los campesinos no había ningún censo ni registro y así la razón técnica venció al sueño del comandante Chávez sin embargo él sí porque él había firmado de puño y letra un compromiso con los hermanos indígenas de que ellos irían a la constituyente y él puso en 3 y 2 a los poderes constituidos de ese momento que era la corte suprema y le dijo bueno yo está bien acepto todo lo demás pero si los indígenas no van entonces yo retiro la constituyente y creo una crisis aquí política y tal porque yo no yo vine aquí a cumplir el mandato de un pueblo total que a regañadientes se desató todo un un debate de odio racial que como era que los irracionales iban a tener más votos que los ciudadanos que como era que ellos unos salvajes que lo que hacían era grullir perdóname no elique recuerde todo esto pero pero es la la versión de ellos pues y bueno el presidente ustedes saben se empeñó se empeñó puso tensó la situación y finalmente aceptaron que 3 indígenas fueron electos en su pueblo y así entraron los hermanos indígenas a la constituyente pero ahora la situación es distinta todos los sujetos fueron reconocidos en la constitución a pesar de que no pudieron elegir el presidente Chávez y los constituyentes logramos reconocer a los pescadores a los artesanos a los campesinos a las amas de casa a los pensionados aquí metimos a todo el mundo no a todo el mundo se quedó alguna gente ¿no? que está peleando por ahí todavía la comunidad sexodiversa los afrodescendientes pero metimos a casi todos los invisibles se hicieron visibles en esta constitución lo cual y además no solo fue que quedó aquí sino que entonces se desarrolló política para cada uno de sus sectores se hicieron bases de datos de registro se convirtieron en sujetos políticos protagónicos que tienen sus propias organizaciones y hoy si están dadas las condiciones para que entonces ese sueño del comandante Chávez que los más importantes sectores sociales del país puedan elegir sus propios constituyentes va a votar todo el mundo va a votar en su sector y va a votar en su circuito territorial no, que hay unos ciudadanos que van a votar y otros que no no, que es discriminatorio que voten dos veces el voto dual existe el principio es tantos votos como tantos cargos existan lo fraudulento es que alguien vote varias veces por un mismo cargo pero la posibilidad de votar por distintos cargos es un principio y de hecho se ejerce los indígenas lo ejercen aquí quedó plasmado los diputados indígenas eligen sus indígenas y ese mismo día votan por el diputado Alijuna como dicen nuestros hermanos Guayú en su circuito y votan por el Estado votan tres veces por tres distintos cargos y en los circuitos plurinominales nosotros también votamos tres cargos mientras otros votan dos veces algunos votamos tres veces y hasta cuatro veces de manera que esa otra matriz se cae por su propio peso bueno son los aspectos más importantes para dar paso más bien a las preguntas que ustedes tengan las observaciones y aclarar las dudas solo listar porque ustedes la tienen obviamente que hay líder constituyente para garantizar un gran diálogo nacional desde la base desde la base nacional desde las bases opositoras fíjense que esto nos ha permitido conectarnos con sectores opositores con partidos políticos de la oposición minoritario que estaban sometidos bajo la dictadura de la MUC y que se sentaron con nosotros en la comisión y con amplios sectores sindicales de las viejas centrales sindicales hemos conversado con viejos dirigentes prominentes dirigentes de la cuarta república en privado otros en público se han negado expresamente la cúpula de la MUC a reunirse con esta comisión la fedecámara la federación de empresarios que dio el golpe de estado del 2002 incluso la llamamos personalmente el presidente me ha pedido llámanos personalmente y la conferencia episcopal de venezuela no hay manera le he mandado más cartas que a mi primera novia y nada vengan ustedes nosotros vamos la respuesta es no avalamos esa iniciativa del presidente y por lo tanto no vamos la conferencia episcopal no puede autorizar o no nada ni le estamos pidiendo que que la comparta simplemente que escuche esto que ustedes están escuchando las motivaciones aclarar dudas el papa les manda una carta hermanos obispos sean puente de diálogo le pusieron una granada al puente tenemos a una conferencia episcopal en desacato al papa francisco pero vamos a seguirlo la canciller me está ayudando los vamos a perseguir tienen que oírnos no entonces la primera línea programática la paz esta es una constituyente si alguien pregunta cuál es el objetivo para qué Nicolás convocó esto así como el comandante Chávez la convocó en 99 para refundar la república porque no podíamos transformar con las viejas instituciones y con la invisibilización de los más amplios sectores que no existían en la del 61 el presidente Nicolás Maduro la respuesta sería para lograr un espacio para la paz para un debate nacional desde abajo de cómo podemos aceptar las bases de la convivencia dos el perfeccionamiento del sistema económico nacional cuando hicimos esta constitución la hicimos sobre la base del modelo de economía rentística petrolera y su gran avance fue consagrar por primera vez la igualdad en la distribución del ingreso nacional petrolero y el comandante Chávez y Nicolás Maduro lo lograron pero ese modelo hizo agua con algo que no existía hace 18 años un Estados Unidos con soberanía energética por lo tanto la sociedad venezolana tiene que pensar su vida económica social desde una visión pospetrolera definitivamente y es uno de los temas que el presidente somete a debate ¿no? tres constitucionalizar las misiones y grandes misiones socialistas los grandes el gran legado de nuestro comandante Hugo Chávez de amor y protección para nuestro pueblo como él lo quería hacer en el 2007 ese es otro tema escucharán ustedes por ahí apropio y extraño están acabando con el legado de Chávez Chávez jamás hubiese permitido que le tocaran una coma a la constitución el comandante Chávez la sometió a reforma en el 2007 y no lo logró y después la sometió a enmienda y hay miles de discursos del comandante Chávez donde dice el poder constituyente no puede ser congelado por la constitución el poder constituyente de un pueblo es permanente la constitución es la fotografía de un momento de la creación de un pueblo pero nadie puede congelar la creatividad el avance el desarrollo de un pueblo Chávez era era un estudioso de la doctrina constituyente y lo tenía muy claro y además de eso el comandante Chávez nunca fue un dogmático ¿no? para que ahora vengan los guardianes de la religión a decir que no podemos porque estamos traicionando a Chávez lo que más nos enseñó Chávez fue a la dialéctica de lo concreto a la realidad al momento a oler el olfato ¿no? y el otro tema la defensa de las ah bueno la constitución de nuevas formas de la democracia participativa y protagónica todos los sujetos que han surgido en estos 18 años las comunas los consejos comunales los consejos de trabajadores los consejos de campesinos de indígenas ¿no? la defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero hace 18 años nosotros no habíamos sido decretados amenaza inusual y extraordinaria ¿no? por lo tanto esta constitución no tiene elementos para confrontar tan grave amenaza y hace 18 años no había un Luis Almagro en la organización de estados americanos ¿no? entonces el séptimo lugar la reivindicación del carácter pluricultural de la patria y este es un tema central también la paz y la paz tiene que ver con esto el presidente Maduro ha dicho el mar de fondo de este conflicto está en la negación de una élite a la diversidad cultural étnica racial y social que somos los venezolanos y por lo tanto eso tiene que ser uno de los temas central ¿cómo nos reconocemos? como venezolanos y venezolanas que somos pero en una inmensa mayoría diversa cultural étnicamente política y socialmente para vacunarnos crear mecanismos que nos vacunen contra el odio social y racial de la élite que dirige la oposición venezolana y octavo la garantía del futuro hoy por hoy la juventud venezolana entre 15 y 30 años es el sector más numeroso de la población venezolana y el presidente quiere consagrar un capítulo de derechos de la juventud en la constitución para que sean irreversibles sus derechos tal como el derecho a un empleo digno y liberador el uso libre y consciente de las tecnologías de información la protección a las madres jóvenes el acceso a una primera vivienda y el reconocimiento a la diversidad de sus gustos estilos y pensamientos entre otros y nueve los derechos de la naturaleza la preservación del ambiente y la administración soberana de nuestros recursos de la biodiversidad son los nueve puntos que el presidente plantea para el debate es su planteamiento la asamblea nacional constituyente será plenipotenciaria para tomar estos puntos o no tomarlos o ampliarlos o debatirlos bueno lo dejo hasta aquí para más bien escucharlos a ustedes muchas gracias por la atención y disculpen los detalles pero creo que es importante bueno y tenía las palabras de Elías Jagua Milano presidente de la comisión presidencial para la constituyente para que